Central, Bravo 2-4. Procedo a una detención circulatoria, ahora os doy la descripción. Entendido, adelante. El vehículo se lia a detenerse, paso al código 3. Necesito ayuda, no puedo parar a este idiota. Recibido, Bravo 2-4. Las unidades de final están en camino. Ya me he cansado, voy a echarlo de la calzada. Central, que vengan todos los que están libres. Necesitamos toda la ayuda posible. Esto empeora rápidamente. ¿Se puede preparar un bloqueo central? A todas las unidades. Pasemos a condición 2. ¿Cómo va mi 10-73? ¡Esto corre prisa! Quiero ir a por él enseguida. Desplegaos para encabrarlo. Lo tenemos, lo tenemos. Charlie 2, tengo el aviso, estoy en el escenario. Policía 10-73, es grave, el sospechoso se escapa. 10-42, grave, puede que haga falta una ambulancia y en todo caso una crua. la volta en el escenario. ¡No! ¡No, no! ¡No! No. 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 A por él. ¿Y alguien aparte de este tipo de ticarito? Bravo 2-9. Solicitamos información. El supervisor está al tanto y quiere conocer la situación. No hay cambios, pues tienen alerta al resto de distritos. Necesitaré todas las unidades disponibles y el código 3. Recibido, Bravo 2-1. Estamos destinando varias unidades terrestres. Aquí hay una policía. Atención a todos. Pasamos a condición 3. Repito, condición 3. Voy a investigar lateralmente el vehículo. El conductor no piensa meterse. Preparados para ir a por el diámetro del rotor. No lo puedo pasar, es rápido al volante. Tengo una unidad a patina. Charly 28, detrás de ti que necesitas. ¡Adelante, a por él! Enviad algunos camiones. Necesito apoyo pesado. Están a 60 segundos. Suspectadores por el campus. Suspectadores por el campus. ¡Qué es lo que está en la farota! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡El sospechoso se escapa! ¡Se nos ha escapado! ¡Intentamos! ¡Sospechoso en el parque! ¡Bravo 4-2! ¡Listo para ayudar! ¿Dónde me necesitas? Condición 4 ¡Que todas las unidades pasen a condición 4! ¡Central! ¡Que vengan todos los que están libres! ¡Necesitamos todas las 42! ¡Intentaré inmovilizarlo! ¡Rápido! ¡Rodeadlo y encajoradlo! ¡Le haremos parar, chicos! ¡Atención! ¡Acabo de darme un buen golpe! ¡Los sospechosos entran en el campo de golf! ¡Han abandonado la calzada! ¡Atención! ¡Atención a todos! ¡10-67 a la izquierda! ¡Molivia! ¡Parece! ¡Ahora! Tengo una unidad abatida Bloqueadlo, bloqueadlo Tomad la posición Ha vuelto al campo de morse Está arrasando el césped Detección negativa Vuelvo a ti a él Preparaos para caer sobre él Fuera del coche y al fuego Atención patrullas Las unidades persiguen a gran velocidad A un vehículo que intenta Para este aviso se utilizará el canal 2 Fuera del coche y al arreglo Bien, pongámonos delante de él Y hagamos un bloqueo Y nadie le deje pasar Zulú 14 Estoy en 1023 No, ha pasado por la gasolinera Por la gasolinera A las unidades de refuerzo El sospechoso fue listo por Central, código 6 localizado Retomamos para secución El vehículo atraviesa el bloqueo